buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que sea que estás viendo esto estoy saliendo para dorado son las 4 y 21 de la mañana hoy vamos a hacer pecho y tríceps porque ayer hice espalda y bíceps ahí se supone que iba a ser espalda y bíceps porque el partner de acá de wave run it pero no hizo espalda y bíceps la semana pasada y yo le dije primero vamos vamos a poner eso lunes pues si pasa algo pero no es que no es que pese eso verdad esos músculos de esta semana para cambiar la cosa un poco también y ayer pues tuvo una situación de que no se sentía bien y no pudimos entrenar así que entrené con natalia sobre lo que pasó y verlo ya yo había hecho planes acá en en dorado en crofie 53 para hacer pecho y tríceps hoy así que a la verga entonces esta mañana me levanté y me pese sale la idea de pesarse todos los días también yo tener como una idea de cómo va fluctuando mi peso ciento ochenta y nueve punto dos ciento ochenta y nueve punto dos libras que significa supuestamente supuestamente bajé tres libras me preocupa no me preocupa pues mira no no me preocupa como uno baja tres libras en un día pues puede ser pues como yo siempre digo del domingo a lunes yo siempre vengo con esta o sea lo que con mi pesado del sábado este probablemente también aunque como el domingo no comí nada malo probablemente el arroz guisado tengo un poquito más de sodio el churrasco también se tarda en digerir el cuerpo se tarda en digerir así que pueden ser esas cosas también puede ser que ayer hice el 24.1 de crossfit hice el evento de crossfit se supone que ese vídeo lo van 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 a ver solamente van a ver solamente si ya si están viendo este pues ya ya se supone que vieron el 24.1 digo si lo quieren ver porque en verdad no hablo con el juez un poco pero tampoco es que hablo tanto porque rápido se me fue el aire y ya tú sabes apretó la cosa pues básicamente como me fue en ese workout me fue bastante bien digo tomando en consideración que estoy estoy enfocando la mayoría de mi tiempo a hacer bodybuilding o o levantar pesas se jodió el gato se jodió el gato un gatito no le pasó nada sobrevivir el gatito tomando en consideración que lo que estoy trabajando es peso para para generar más fuerza pues no me fue no me fue nada mal no me fue nada mal este era con un nombre de 35 libras había que hacer snatch y había que hacer burpees con unos demente creo que eran 180 repeticiones en total lo logré terminar en 10 minutos casi 11 minutos así que estuvo bien me siento bien eso sí yo creo que ayer explicando un movimiento por la mañana a otra persona en otra clase yo creo que me duele un poquito aquí como la clavícula podemos decir como que se ahí estuvo entonces el sueño de anoche tampoco fue el mejor nada puede ser que ese movimiento se agravó el dolorcito se agravó anoche me vi con cuando hice los burpees y los dumbbell snatch cuando hice los burpees y los dumbbell snatch pues ahí este movimiento en verdad ahora mismo me jode espero que no me afecte mucho para lo que es bench para lo que es pecho para lo que es pecho porque para tríceps sé que no me va a molestar fuera de eso yo creo que ahí es que están las 3 libras básicamente ya mi cuerpo cayendo en tiempo siempre el lunes es mi día más pesado después entonces se supone que esta semana con los ajustes que se hicieron de la avena y todo esto se supone que no baje se supone que a la que yo a la que mi cuerpo ajuste el lunes se supone mi teoría es que martes, mi colegio, jueves, viernes vamos a tener un mismo peso y entonces así vuelvo, subo lunes bajo un poco pero me mantengo la idea es subir seguir subiendo así que si estamos en 189.2 son como 5 libras más que la semana pasada más o menos a esta misma fecha creo o 4 3 o 4 libras no sé anyways si estoy subiendo de peso así que mañana mañana veo que pasa y nada eso es todo por hoy eso es todo por ahora así que ahorita déjame ver quién va a estar conmigo de partner pecho tríceps por si acaso en mi bulto tengo tengo yo siempre enseño más o menos lo mismo un sándwich de tortilla tres huevos tres huevos la porción de jamón son tres pero son tres jamones chiquitos de pavo super lean como queso como un canto de queso cheddar bien bueno que tiene cosco allí dos tajas de pan que las tuesto sin nada o sea es la sartén y una cucharada de mantequilla porque yo tengo que comer grasa porque eso de no comer grasa es una loquera entonces eso yo lo preparo el día antes todos los días lo hago lo mismo todos los días lo preparo el día antes ese mismo desayuno que me encanta le echo sal al huevo y me llevo dos guineos y me llevo mi galón de agua con una batida de proteína un scoop un scoop de creatina y ahí le estoy metiendo 100 gramos de avena instantánea que en verdad meterlo un montón en tomármelo porque lo que hago es que le meto agua lo muevo lo pongo en la nevera y eso lo dejo que se enfríe y me tomo un poco después le echo más agua vuelvo y lo guardo como que para para tú sabes porque en verdad es no es fácil de digerir por lo menos de una sentada no puedo de una sentada no puedo hacerlo tengo que meterlo meterlo bastante tiempo si estoy dando una clase me la voy tomando poco a poco si este si acabo de entrenar o si estoy es más me lo he tomado hasta mientras entreno brega nada ahí estamos te veo ahora estamos grabando Héctor Johnny tú estás ganando es bueno que no lo aprendiste hace cinco minutos verdad 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 o te lo vas a poner aquí o bueno tú quieras ¿quién vas tú? vas tú hola ok ¿qué? ¿cuánto lo metiste? dos dos más de diez dos de diez ¿cuánto lo metiste? ¿cuánto lo metiste? ¿cuánto lo metiste? eh a rayo espérate sustancia sustancia peligrosa sustancia peligrosa sustancia prohibida hoy estamos haciendo bench press cinco por cuatro con Héctor y Johnny dos tres cuatro super ¿qué vas a hacer? ¿cuánto quieres? ¿voy yo? ¿cuánto quieres? ponle unos cinco cinco como ahora un paso a la jodienda esa ya está caliente ahora sí que está caliente está bueno ya luego lo mení perfecto sí mejor me jodió la jodicleta esta vamos allá vamos a ver qué fácil se mueve la barra no me digas eso cuatro cuatro más vamos vamos cuatro fácil 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 ¿viste? Johnny, ¿te vas a quedar ahí? Aquí, sí, sí. Aquí no esperes cuánto. Vamos a hablar. La 10, súbame. Dime. Voy para allá, voy para allá. Darwin, Darwin. Sí. Mira, estamos los tuyos, si quieres. Vente. Este es tu bicep, ¿verdad? Dale, dale, Johnny, vamos. Uno. Dos. Tres. Uno más. Solido, 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 solido. Duro. Dale, seguimos. Ok, vamos a dar un paso de esta mierda. Es duro, es duro. No, duro no, porque... Sí, sí. Dale, dale, dale. ¡Hija puñeta! ¡Rápido, rápido, rápido! Ahora está despierto. Ahora tengo lágrimas. ¿Quieres un spout o no? Sí, sí. Ayúdame, una, dos y tres. No, quítale los verdes. Quítale afuera. Dale. ¡Ay, puta! Quítale los azules. Quítale los azules. Dale, dale, dale. Esto le está haciendo todo el trabajo. ¡Ayúdame! Dale, 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 dale. No estoy haciendo nada. ¡Traso! Ahora yo hice drop set. ¡Cabrón! ¡Dale! ¡Mierda! ¡Me fui muy pesado! Sí, demasiado. Te fuiste... Me puse 15 libras ahí y más. Bueno, es como lo yo. Yo hice lo mismo. Subí como 40. Dale, Johnny. Papi, me salió las lágrimas y todo. ¿Ya sentiste el peso? ¿Ya vas? Sí, eso es lo que quiero buscar también. Ya, ya va a estar bien. En la próxima, subes 10, ¿no? 15. Sí, exacto. Hice 155, 165, 165. ¿Me hace un rep? ¿Un rep de qué? ¿Con 10? 155. Bueno, por lo menos bajarla, la voy a bajar. Hice como 175. Es que el negativo funciona. El negativo funciona. Nosotros podemos hacer más el negativo que el positivo. ¡Oh, you! Yo lo dejé, hombre. Dime un break. ¿Qué le pongo? ¡No! Lo dejé. Dale, ahí está. Vamos. Ahí está como trying, you know. Vamos. Vamos. Síguro. Vamos. ¡Bien! ¡Esposivo! ¡Uh! ¡Usa! 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 ¡Usa la pump! ¡Usa la pump! ¡Usa la pump! ¡Usa la pump! ¡Usa! 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 Tienes que usar el hard pump, use it No, no, déjame Usa it Like, you got like that That little pump Bueno Estamos en el cuarto set Con todo Ponle todo, con todo No todo, no todo Todo Bueno, los clips, el celular Johnny, siéntate en la barra Siéntate en la barra ¿Hasta dónde? Eso de Hasta esto de aquí No, no, cinco, cinco Uno azul Ok, vamos set Vamos allá Dos Uno Dos Tres Super No voy a volverme loco Uno cinco cinco Uno cinco cinco ¿Ah? Vamos, te acabo una más Sí Este es cuarto Este es mi quinto Vamos en quinto Y después vas tú quinto Y después el quinto Y se acabó Vamos allá Vamos, cuatro Nice Si, no, mira Si, no, mira Vamos 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 Y se me fue de un lado ¿Qué es lo que es mi mierda? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ah! Ponle uno Quítale de diez Ponle cinco Trata de dejar los pies en el piso Si, puede O sea, de alguna manera Como que anclate And get that curve in your back Like Eso, eso Sí Último set Último set Vamos Vamos Uno Dos Dos más Miren Tres Vamos, eso es Uno más Uno más Duro, 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 duro Pesa Dale, dale, dale Bien Déjala ahí El cinco Lo dejo ahí Sí, ahí mismo Se ve bonito ahí Se ve bonito Otro de cinco al final Ok Le damos un poquito de color. Claro, de color. Último. Héctor, vamos allá. Como dice... Como dice Brad Pitt. ¡Héctor! ¡Héctor! Claro, cuando esto empiece el G5 yo era que me reía. Vamos allá. Agar. Dale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Viste con la fuerza de la force de los Jedi. Ni a toque. Ni a toque. Dale, vamos para el próximo. ¿Estás listo? Dale. No, no estoy listo. No estoy listo, pero... Vamos a hacer el Reverse Grip. Puta madre. Inclined. Dumbbell bench. Diez. Y a rayos. Trece. Quince. Dale, Johnny. Ay puta madre. Bueno Johnny, estás en plan de fitness. No te pesas a caballo. No te pesas a caballo. Camaritan, ¿qué te vas a hacer? ¿Quieres a crecer? ¿Quieres a crecer? Quieres a crecer. Y me muero. Vamos, hermano. ¡A ver! Hasta acá. ¿Terminaste? No. ¿Cuánto dijiste? Dos o algo así, dos. ¿No quieres terminarlo? No, hasta el próximo. No, no, no. A 6, 18. A 6, 18. Ay, Dios. Pregunta, esto es bueno. Podemos hacer el drop set. Tú no porque eso no te pesa. Eso no porque eso no te pesa. ¿Qué? Que tú no porque no te pesa. Claro que sí que pesan. Pero dale, pon los 40 aquí. Arriba de los 50. 1, 2, 3, 4, 5, crossfit, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ya está. Oh my gosh, voy a hacerlo con 50 o voy a buscar el fallo, y voy a tirar el Sam Solek. Three times yo fallé ahí. ¿En dónde? Como están grabando, no puedo. Ah, exacto. Me busqué otro Energy. Hiciste... Me duele este, este, este jodiendo. ¿Te duele? Si, lo que te dije. Mira poñeta. Mira poñeta. Esto se jodió. Esto se jodió. Tres. Cuatro. Cinco. Tres más. Exacto. Vamos, hice seis. No debía haber hecho eso. Verdad? No debía haber hecho eso. Los primeros cinco se vieron fácil. Siete. Sí, pero sí. Me cansé ahora. Nueve. Diez. Ya tenés como 20 con los half-lops ahí. Verdad. Ay cabrón, se me fue, se me fue. Se me fue, se me fue. Vamos. Vamos. El brazo derecho no sube. Got you, come on. Tres. Tres. Ya lo hice. Y no hice nada. No hice nada. No hice nada. No hice nada. Ya lo hice. Cabrón, hiciste el trabajo. Hizo todo el trabajo. Estoy en equipo, estoy en equipo. Sí, ya lo veo. Ya lo veo. Estaba trabajando el pecho y yo el hombro. Exacto. Dale Johnny, vamos a terminar los 18 aquí. Con el front race. Ah Johnny, son 18, dale. Cuánto llega? Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. No cierres los ojos. Dale, catorce. Quince. Tres más. Diez. 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 Suena la campana de Planet Fitness. Wow, eso. Bro, hice el open. Así, con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Estás loco. Estás loco. Estás loco. Estás loco. Estás loco. Héctor, sigue a estar. Como subiste peso, voy a subir también. Ponlo esto arriba. No es demasiado. Es demasiado. Perdón. Pero cómo lo vas a hacer. Sí, así. Como siempre lo hago. Así. Así. Me la ponga arriba, por favor. ¿Dónde rayos? Cruzado, cruzado, así. Dame. En serio, loco. Así? No, ahí ponlo en la thumb. Aquí? No, en la thumb. Ahí mismo. Así? Como rayos. Pero en qué? Eso cabrón. Algarita. Mira esta. Ah, fuck. Ya. Estás gastando toda la energía, bro. Esta parte va a ser graciosa. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. 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 I'm burnt. Siete. Ocho. Cuando falles, sigue. Partial reps. Yeah. Once. Doce. Trece. Dale. Uno más. ¡Oh! Deja! Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque yo pensé que iba a... Matarte. Con el hold del principio. Ah, fue culpa mía. ¡Ja, ja, ja! Es porque veo super bien. Nunca había visto eso. Tení que ponerlo así. Yo lo estaba aguantando como fric. Estoy ahi holding este, exacto. Sí, antres. Próximo. Ya. Yo pensé que yo estaba grabando. No, no, no. Ahora, ahora. Ok, es con el mismo peso. Sí, creo que es el peso correcto Arriba Cuatro Cinco Descansa al final cuando termina los 30 Y ya, puñeta Tengo que quitar 30 ¿También 35? 35 Pero tú lo estabas moviendo bien fácil ¿Qué pasó? Morí Porque lo estabas moviendo muy bien Gracias No, no, mala mía, mala mía Mala mía Vamos Es fácil Tengo que entrar en movimiento Tengo que entrar en movimiento Tengo que entrar en movimiento Tengo que entrar Ahí está ¡Vamos! ¿Quién va? ¿Joni? ¿Va a Joni? ¿Quién va? ¿Joni es seguro? No estaba listo No estaba listo, pero vale Yo estaba pensando ¿Cómo puedo pasar esto ahora mismo? ¡Ah! ¡Ah! Me pesan los dumbbells Me pesan los dumbbells Me pesan los dumbbells de acomodarlos Bien fácil, ¿verdad? Ellas son stackable Sí Y como quiera Como quiera la gente Es la gente La gente... Yo no sé Sí, haz lo que quieras Lo que te sientes No sé No le voy a cantar No me voy a cantar No me voy a cantar Ah ¿Has olvidado de hacer haps? Yo pensé que quizás no tiene 30 reps regular ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Seis corrido Pero de regular bench Yeah, yeah, yeah. Eh, 13. ¿Hay 13? 12. Ah. Ahorita salen en... en el live. La gente te avisan. Papi, vamos a hacer un live ya en la motora. Ya. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Hala. ¿De qué? Esto tiene 50. Los dos. Ya. Es que me puse a regalar esto. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. 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 voy a hacer... voy a hacer... chest fly chest fly, ahora si chest fly, si no le bajo peso estoy haciendo bien man si, mejor mejor, osea que esta ahorita malo malo ahorita estaba haciendo otra cosa, machine press me estas mirando con una cara no, 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 estoy quiero estar seguro que esta todo pero creo que estoy del lado y a puñetas ocho, doce faltan tres, dale tranquilo es que estoy como como el video que estamos mirando de acá, como se veía el rack estoy mirando del lado oh Johnny Johnny que esta haciendo? jajaja hiciste quince en el primero no Johnny, Johnny le siguió quitando cosas subió cinco, sacó uno y medio quitó platos le cambió los crips viene el Planet Fitness este episodio es trae de ustedes por Planet Fitness todo de todo para tu gym con los ojos cerrados no se como lo hace me mareo no puedo cerrar los ojos osea mi video cuantos hicimos? tu te gustaba en 32 45 no, no hay 45 ah sube el no, exacto, ponle aquello que mal quieren poner un dumbbell de 50 arriba ponle un dumbbell de 50 y yo le pongo un pie y tu le pongo otro pie allá ya entra como se hace un chest fly explícame el chest fly eso es el workout de hoy? si y ahí estoy volando mira que bonito el fly exacto, muy bien mira que bonito pipa esto pipa esto, no podemos oler la cosa esa no vale la pena no vale la pena madre mía, madre mía tráemelo, tráemelo esa es buena mientras estás haciendo el movimiento darle el pase ahí a la persona wow, eso estaría súper interesante creo que esto es demasiado pesado mucho pesado en verdad me gusta más el primero que hice el primero pesado vamos a hacerlo? es que yo siento que aquí es que yo siento que aquí obviamente uno es más débil que aquí hay que encontrar el camino para hacerlo bien ahí estaba demasiado si, si este es el tercero ya si, el último si por qué bajaste tanto? porque mi fly es bien porquería gracias ahora ya ahora ya la gente se acaba de dar cuenta que le bajé como como a un mil por qué le bajaste, qué cabrón por qué le bajaste tanto? qué tipo más sucio él no esperó a decírmelo cuando estaba la cámara apagada está prendida? si, por qué le bajaste tanto? qué sucio mano qué sucio mano no pero mejor hacerlo bien yo lo hice mal tú lo hiciste bien bien mal en verdad este ejercicio a mí no me gusta no yo lo pongo ahí pero no me gusta no yo lo pongo ahí pero no me gusta es como si va a hacer un chest pump es como uno de los workouts que como la ves tanto que tiene que hacerlo exacto pero yo no sé si funciona yo no sé si funciona no funciona lo que hicimos de los dumbbells el uno y medio ese el uno y medio ese? sí, eso sí me gusta esa mierda esa es la buena ese era un super set adentro de un set con un super set punto era 3 en 1 llevo como 30 algo así como la gente como bajaste tiene que ser más reps qué estúpido qué desangaro mete Johnny va a ir con mi peso ¿verdad Johnny? este es mi peso haces tu ese peso de él eso dije porque bajaste tanto me enseñé la técnica bien sí, pero hice como 30 ahí porque en verdad es que no me gusta por eso fue que lo hice mal al principio no, en serio este no, en serio chico este tipo estamos grabando esto por si acaso eso es porque lo hizo mal lo hice mal porque en verdad no me gusta él estaba como voy a hacerlo así para que no se dan cuenta ha hecho pero pero es verdad que se vea bien sí, se vea bien y levanta mucho más peso qué mierda verdad Johnny ha hecho este es el tercer set este es el tercer set lo dividió en 3 sets 3 sets de 5 3 sets de 5 3 sets de 5 puedo cerrar ¿cuánto lleva? en mi músculo está llorando ¿cuánto lleva? 15 creo algo que lleva algo que lleva jajajaja diablo Johnny esto es el garete este es el último ya ok lo voy a hacer el último mío como tú hiciste tu primero ah vas a hacer machine press sí para la próxima no voy a hacer más chest fly se acabó es la última que lo hago no voy a hacer más para siempre chest machine press esto fue que hizo el primer round ah pero tú hiciste así ¿verdad? como tú lo hiciste? sí, sí, parado ah no, yo no puedo hacerlo así claro que sí obviamente como puedes ser mucho más liviano ¿qué prefieres? chest fly ¿gadiel? o machine press depende cultura, fly press, mama pues mira, se acabó hiciste una vez coche claro que no hice hice machine press sí ya está tríceps estaba confuso ah, ¿qué estabas diciendo? es que como en clase si tienes a alguien que está al lado tuyo que está dándole fuerte dándole fuerte tú vas a tratar de seguir el pace de ellos es lo mismo que en pelota dicen que los equipos que son o sea, super team vamos a poner el equipo mío en 2015 nosotros ganamos 99 juegos wow entonces uno de los mejores equipos tenemos un mejor récord en la liga y cuando jugamos un equipo que era malo que era el último lugar jugamos al nivel de ellos unos juegos brutales acababan uno a cero y nosotros era un average run por juego como seis y en esos tres juegos hacíamos seis sabes que tú bajas en ese nivel el equipo que está ahora es que ellos también suben a tu nivel se crecen se crecen este equipo que si lo ganamos ellos va muy bien y el de traer así mismo exacto ¿ese es tu tercero? segundo segundo vamos y por los pies en el piso porque tú no llegas tú llegas mira cheque hace eso cheque hace eso no es por vacilarte es que yo pensé yo pensé que estaba dando a propósito brazo la mano porque yo dije pues yo dije lo estoy haciendo a propósito pero no el cabrón es que está corto me siento más atrás tú te sientas más atrás ahí ta florenka ta florenka ¿ya terminaste el segundo? tinso no me he podido interrumpir entre medio de los sets jajajaja ¿qué? culpa tuya si me hablaste es culpa de él exacto culpa mía exacto último set ahí me lleve el cuajo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho seis ¿qué tu vas a hacer? no no aquí fue catorce catorce catorce, ¿en serio? catorce y medio ¿qué tu vas a hacer, Gadiel? pecho 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 pecho, hombre trícer acaba lo, bellezo ¿esto es el último set? ¿al último? tres tres Sí, ya. Hicimos Seated Tricep Overhead Extension con un dombecito ahí. Hizo el tuyo. Hizo 16. ¿Te dijiste el mío? Ah, qué duro. Hizo el mío. Ya, 15. No, 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 ya empezó. Pues sí, ya empezó. Ya está. Vamos para el próximo. Esto es rápido hoy. ¿Estás bien? Sí, claro. Entra el frame, ven acá. ¿Qué? Entra el frame. Vean que está ahí. ¡Wow! Estás bien. Estás bien. Vamos a hacer el Cold Crusher. Tampoco me gustan. Sí, pero se rompió. Lo rompieron hoy. Seis. Siete. Seis. Eso fue lo que ella dijo. Ocho. Diez. Once. Doce. Trece. Hay que preguntarle allí porque... Quince. Él... No. Pero ya... Ya se había roto. ¿Aquí? Pues eso fue que yo entendí. A lo mejor fue en otro lado, pero yo entendí que se había roto ya. No. Es que eso va a ser el papelón de la vida. Sí. No. Tenía que cambiar el workout. Se va a romper todo. No. Estoy feliz que tenía la gorra en primer round. Primer set. Porque me di dos veces. Ahora. ¿Aquí? Skull Crush. Skullcrush, es literal, literal Skullcrush. Menos crossfit, menos crossfit. Es verdad. Si no te pesa. Eso es. Ah bueno, haz 30 reps. Y ahí, un número ahí. Los brazos tuyos. Inventado. Está como los pitching coaches de todos lados. ¿Los qué? Los pitching coaches. ¿Qué hacen? Ah, te sientes bien, pero tiras dos entradas más. Como el brazo de ellos. Exacto, exacto. Pero estoy haciendo deep, mira. Overhead, casi está al piso. Si, estás cambiando el ejercicio, estás cambiando el ejercicio. Casi yo haciendo un poquito de laps también. Aquí está Héctor trabajando codos, como pueden ver. Trabajando codos. Y ya, este es... Este es dos. Este es tercero. Dale. Voy a poner tercero. Voy a cambiar el grip, a ver. Yo hice los dos. Empecé wide, y luego... Ah, pues vale. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Quince. Quince. Ah, sí. Ah, sí. Ahí. Matas eso. Último set. Acá. Dos de ahí. Ah, las todas. Sí. Para el último set. Hay que poner aceite en esta barra, ¿no? Sí, está cómodo, verdad? Está como un squeaky barn door. ah esos son los los elbows de johnny el elbow workout está motivado johnny hoy tú te diste cuenta cuando termina todos todos los rounds con un pump ya se acabó a los bens hasta frontera ya está fronteando mira cómo camina y todo como un gorila ahora está a luz a los dos uno pero está red y ahora estoy muerto y ahora estás caliente te vas a hartar no me basta ayer hizo mucho daño a mi cuerpo que comiste que comiste lunes que la sepa estamos grabando recuerda a cuatro sándwiches dos hamburgues de agua con pollo santi con el cumpleaños de santi fue el domingo tenía todos los dulces de cumpleaños que ya no hay ya no que nos acabaron ya se acabaron un vaso de manteca por si acaso esto es martes por si acaso wow lo que sobró de la fiesta sobre la fiesta o sea que ya tú sabes que hay que terminarlo porque si no lo como en toda la semana mejor comerlo en un día y ya que este tema de manzana que santi lo estaba tirando soy de mejor lo como que lo que es el pro athlete yo hago eso papi tengo una panza como para quince años por eso levanto mucho ya estamos último vamos para todo ese push down y ahí empezaste no lo puedo no 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 también es que no quiero ser un feo y no adiós y entonces tú me vacila a mí yo voy a hacer los quince corridos entonces dale quince que vamos a subir más y fallamos de nuevo ok ok estoy haciendo mussel up mussel up chest press exacto Oye, diablo. Eso es 100% chest press. Está haciendo chest press, bro. ¿Cómo chest press, carajo? Estoy tratando... Está haciendo pecho. Horrible, no estoy haciendo nada. Estaba así. No estoy haciendo nada. Vamos, vamos. Humilde, humilde. Vamos de nuevo. Te dije, antes que empezaste a grabar, que quería probar el peso. Mejor. Ahí. No quiero que suene, por eso es tiempo de ir por el frente. Ah, ok, vamos. Jani, aguanta. Jani, aguanta, Jani. Cablo. Cabrón, va a explotar el tríset. Está jamás. No me gusta. ¿No te gusta el ejercicio? No, no, lo metió muy pesado. Muy pesado. Dice, man. Bueno, lo dice bien. ¿Es lo que quería? Lo dice bien. Jani, Jani quiere ir al revés. Es que te gala para atrás. Bueno, ¿es esa pesa o no? No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Ahí ya. Ahorita en la misa se hizo 15. Exacto. Para mí que yo ni no cuento a propósito. Para no hacerlo todo. Para no, exacto. ¿Qué entonces lo hicimos ahorita? Tú vas para 42, exacto. Sí, sí, 42, 42. No, 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 42. Es que el... Entonces, el 15, si no lo logra... Cuando llegue ahí... Me tiro, todo el cuerpo así. Vamos. Y adiandre. Hay que meterle cuerpo ahí. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Cómo que ya? ¿No puedo? Tenías que fallar. Yo fallé. No fallé nada. Mira, ni podía moverlo. Dale, dale. Fallé. Se fue directo para arriba. Ni podía pararlo. Dale, siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Cuidado con la cara. Doce. Trece. Dos más. Vamos, vamos, vamos. Uno más, uno más, uno más. Falla, 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 eso es. Vamos. Cuidado. It was too heavy. Forty-two was too much. Pues yo voy a hacer 32. Voy a hacer la porquería ahí. ¿Sabes qué hice? Y subo 27. Está bien. ¡Woo! Pero traté de pararlo y no podía. El 42. Like after seven, queriendo ver. Vamos. Voy para el frente. Joder. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Es la idea, ¿no? ¿Tiene un pushdown? Se llama pushdown. Se llama pushdown. Es como esa extension. Sí, está haciendo un poquito de la espalda y scaps and shoulders. Estoy metiéndola con todo el cuerpo. Exacto. Pero está usando tríceps. No, no, tríceps. Yo siento full tríceps. Sí, sí. Pero se llama pushdown. Pushdown. Se llama tríceps pushdown. ¿Sabes? Tú estabas haciendo like straight. You're trying to do like casi. Está haciendo como si fuera la rope. Sí, no, definitivo. Aunque le estoy matiendo más cuerpo, yo sé. Sí, sí, sí. Pero está así. Ajá. Y pushdown. Entonces lo que va a hacer es que los codos lo va a tratar de... Le subiste como un montón de libras ahí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Un poquito de libras. Aunque tengas que meterle un poquito de... Aunque tengas que meterle un poquito de... ¿Qué pasa? Sometimes I believe I'm strong. Lo estás haciendo bien. Lo que pasa es que aunque le metas un poquito de cuerpo, trata de mantenerlo... Juego cerca. ¿De tu torso? Es que no sé, ahora empacar. Juego cerca de tu torso. ¿Qué pasa ahí? Arranca para el inferno. Tengo que hacer lo que tú estabas intentándose. Ah, lo que yo hice. Lo que yo... Tú quieres decir lo que yo hice. Estamos en el último set. Estamos en plan de fitness. Aquí estoy yo y voy a usar mi celular. Yo empecé el 3, así que tú terminaste. ¿No? Yo hice el 3, ya. ¿Tú hiciste el 3? Sí. ¿Dónde fue el último? ¿Quién fue el último? Ah, eso ya se grabó. ¿Llegamos? Sí, yo hice el 3. Dale. A mí me está que no. A mí me está que hay algo falto. A mí me hicimos dos. Dale, tírate otro. Vamos. ¿Qué salta? Dale tú. Dale, dale, dale. Dale estos dos sets. Bueno, ya nos fuimos. Ahí está. Salimos. De Dorado. Creo que fui 53. Vamos para la casa. Hoy tengo que hacer clases durante la noche. En Wave, en Bayamón. Así que... Hoy es uno de esos días que tengo que coger el nap. Voy directo a... Voy directo a almorzar. No te me caigas, quédate ahí. Voy directo a almorzar y luego voy a coger un nap. A mí me la tengo que hacer el desayuno de mañana. Tengo que hacer el almuerzo y la cena de mañana. Y después de eso me acuesto a dormir. Un nap, perdóname. Dormir, sí. Y luego, pues, ahí... Dar clases en la tarde. Ya estoy... Se supone que hoy salga la última edición del podcast. Para... Para la promoción y ese tipo de cosas. Y nada, y seguimos despachando episodios como este. En resumen, lo que se hizo hoy fue... Día de pecho y tríceps. Con Héctor y Johnny. En verdad... Hicimos bench. Estoy tratando de salirme de 135. Que es mi reto. O sea, lo que quiero es buscar números donde yo pueda hacer más repeticiones. 155. 165. 175. Entonces, obviamente, fallo. Debajo, fallo. Ese es mi reto. Yo quiero subir ese número. Hay otras cosas que no me molestan tanto. Pero en mi... Mi... Upper Body Strength. Pues es lo que estoy trabajando. Específicamente eso de... Del Bench Press. Pero siento que lo estoy haciendo muy bien. Con calma, sin prisa. Luego... Hicimos incline con el Grip... Reverse... Incline Dumbbell... Reverse Grip... Bench Press. Tiene más nombre que el carajo. El tercero fue... Dumbbell Bench Press. Pero era... Una repetición completamente... Extensión completa. Y parcial era 1. O sea, 1 y medio era 1. 1 y medio, 2. 1 y medio, 3. Hasta 15. Ese me gustó. Y el último set... Que me parece que no lo grabé... Pues lo hice con 50... Dos Dumbbells de 50... Dos Dumbbells de 45... Y dos Dumbbells de 40. Como que a la que fallaba... Cogí el próximo... Dumbbell... Fallaba... Hasta que cogí el de 40. Lo cual estuvo brutal... Porque en verdad... Yo hice mis primeros dos sets... Con Dumbbells de 40. Eso significa que... Probablemente... Puedo haber hecho mucho mejor trabajo... En esos primeros dos sets. Ese me gustó mucho... Ahí sí que me sentí como que... Uff... Apretó. Después fuimos para los Chessfly... Que como dije en el video... En verdad... No soy fan de ellos. Este... Como que... Eso así muy abierto... Yo sé que eso es más... Para que se vea bonito y... ¿Cómo se dice? Es cultural... Como que para que se vea bonito... El área del pecho, pero... Para más... Como estaba diciendo Megadiel... Pues mejor... El primero que yo estaba haciendo... Que era Machine Press. Nada. Potato Botato. Por ahora. Después eso sí. Después va a ser... Falta ese tipo de cosas. Que sean más específicas... Quiero decir. Más específicas a buscar ese... Ese detalle del pectoral. Pero ahora mismo... Lo que estamos buscando es desarrollo muscular. Masa muscular. Luego de esos cuatro ejercicios... Hicimos tres ejercicios de tríceps. Hicimos cuatro de pecho... Y tres de tríceps. Hicimos... Con el dumbbell... Este tríceps overhead extension... Sentado en el banco... Sentado en una caja en este caso... E hicimos dumbbell de 40 y dumbbell de 50. Pudimos haber subido más a la realidad. Pero estábamos en el lado del box... Donde los dumbbells son más livianos. Llegan hasta 50. Hay otro lado del box... Que los dumbbells lleguen hasta 100. Así que lo que vamos a hacer... Lo que vamos a hacer es que vamos a ir moviéndonos... Ejercicios favoritos. Pero entonces cuando le digo a Héctor... Mira vamos a trabajar el score crusher... Él me dijo... Ok... Ahí está el easy bar... Que es esa barra que es como... La barra curva. Se usa para hacer bíceps también. Excelente. Yo le di a Chosicon. Esa es buena porque podemos cambiar grip... Y es más fácil para controlarlo. Con una barra recta... Pues es más... No sé... Como tedioso para mí. Esa edición es de mis favoritos. Sin embargo le metimos dos platitos de 10. Lo cual pudimos... Yo por lo... Bueno quizás pude haberlo aumentado un poco más. Pero me sentí bien. Como que le saqué 15 repeticiones... Y sentí el estímulo en el tríceps... Que es lo más importante. Y por último... Tratamos de hacer push over. Lo que pasa es que ahí en Crawford 53... No está... El... 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 Short bar... Que tengo en Wave. Este... Héctor lo mandó a pedir. Se supone que llegue... La semana que viene. Que ya para la próxima vez podemos usarlo. Pero ese short bar... Al no tenerlo acá... O sea no tenemos esta barrita corta para hacer movimiento. Pues tuvimos que poner la barra... Larga agarrada de los dos lados. Y por eso es que se ve como tan raro. Tenemos que inclinarnos tanto hacia el frente. O sea es un poquito... Se está... Estaba empleando... Muchos más músculos... ¿Verdad? Los synergies... Como que otros músculos que me estaban ayudando a hacer el movimiento. En verdad... A mí me gusta mucho ese movimiento. Sin embargo hoy pues... Lo hicimos, lo sentí... Sí se sintió el estímulo. Pero no era mi favorito. O sea como que... La próxima vez pues volvemos con la soga. Este... Una infinidad de otros movimientos que podamos hacer. Mañana... Se supone... Dependiendo si tengo partner o no... Es... O pierna... O día de hombro. Pero yo creo que me va a tocar pierna. Y ahí sí que va a estar bien feo. Pero nada... Si me toca solo pues... Le meto solo. Si me toca con partner pues... Este... Lo hago como la otra vez que... Lo hice con Ronit. Y él pues ajustó algunas cosas ¿Verdad? Por lo de la condición de la rodilla esa que él tiene. Y que no puede... Moverla bien. Fuera de eso... Seguimos con el tema de los esteroides. Eso siempre está... En Heat Parade. Específicamente en el área de CrossFit. Este fin de semana hay un evento... Que se llama Sector Games. Y nada... Voy a estar allá... No voy a estar cubriendo mucho. Quizás voy a estar más participando... Como espectador. Un evento que hay en Puerto Rico. Que en verdad... Uno de los eventos más grandes que hay. Porque hay múltiples eventos grandes. Pero de CrossFit... Este es como que uno de los más grandes. Bueno ya... Esa es la que hay. Este... Espero que hayas visto el... El reguero que hice del 24.1. Si tienes algún comentario... Algún tema... Las camisas bellas... Si quieres comprar camisas bellas... Si quieres... Aparecer en el... Papi... Yo estoy grabando con todo el mundo. O sea... La idea es hacer ejercicios con alguien. Y motivarme. Grabe con mi esposa. Que en verdad... Me dijeron... Ah... Te estás maltratando. Créeme. No estoy maltratando nada. Ella... Se hace... Para que la carguen. Y después... Prendemos la cámara y se ríe. La pasamos muy bien. Así que... Si quieres que... Que grabe con alguien específico... Comenta... Algún tema específico... Comenta... Si por las mañanas estoy hablando mucha mierda... Comenta... Si estoy hablando mucha mierda por las tardes... Comenta también... Este... Así que... Esa es la que hay. Bueno en verdad... Gracias. Suave por ahí. Buen mañana. Buen mañana.